La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes ya se encuentra en su segundo debate un proyecto de ley llamado la Ley del Vigilante y esa Ley del Vigilante me permito leerles la parte emotiva del proyecto y dice por la cual se dictan disposiciones relacionadas con las cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad privada y se busca mejorar las condiciones en las que los vigilantes prestan el servicio de seguridad privada. Ya parte de su articulado en esta Ley 025 habla de un tablo que las cooperativas de trabajo asociado se deben equiparar al régimen laboral colombiano. O sea, que nuestros principios operativos de autogobierno autodeterminación nuestra propia esencia no se tienen en cuenta o sea, debemos ser una empresa privada sí o sí Entonces, para nuestro sector en los temas laborales vemos con gran preocupación que esta ley el día de mañana que sea aprobada pues nos va a sacar, digamos, del cooperativismo nos vamos a ver por fuera de este modelo tan exitoso que ustedes todos conocen y que en el gremio de la seguridad privada la verdad que para nosotros con una trayectoria de 42 años no la queremos perder en nuestra cooperativa se beneficia 2.800 trabajadores asociados y sus familias de todos los beneficios que tiene la cooperativa tenemos aproximadamente 770 clientes que se benefician de la calidad de nuestro servicio en el gremio perdón en el tema de seguridad privada 90 proveedores todo eso entonces a la basura porque un honorable senador de la República cree que el modelo cooperativo no funciona y cree que las cooperativas que hacemos parte de la seguridad privada no podemos desarrollar tan exitoso modelo Muchas gracias de la seguridad privada y